Música Cermento para hablarles brevemente sobre acción social que también hacemos acá en nuestro programa. Tengo en mis manos este almanaque, este almanaque es 2018. Este almanaque lo está vendiendo la hermana Sor Omaira, que el doctor, por cierto, Gilberto Gómez tuvo la gentileza de saludarla también a la hermana Omaira, donde ella está todas las tardes, de lunes a viernes, en Avenida España, cruce con Avenida Principal de Pueblo Nuevo, frente a la panadería Gran Avenida, ya está todas las tardes. Eso sí, si no llueve, ¿no? Si no llueve porque la hermana con los almanaques y es una buena labor que se hace con ello, ¿no? Seguramente el doctor ahora se llevará a un almanaque y, por supuesto, muy complacidos. Y continuamos con el doctor Gilberto Gómez Trujillo. Doctor, fíjense que la frontera colombo-venezolana por Norte Santander, Estado Táchira, la frontera más viva de América. En este año 2018 yo creo que es más viva que antes, ¿no? Sí, indudablemente, Carlos. Yo pienso que cada día está transitando mayor número de personas para lado y lado de la frontera. Yo calculo realmente que en este momento está pasando más de 40 mil personas entre ambos países. Es una cosa atortolante. O sea, hay días que realmente le da a uno, no sé, algunas veces como pesar ver ancianitos, ver niños, ver gente de la tercera edad que de verdad no pueden ni movilizarse, mujeres, en fin, niños pasando, que realmente le da a uno cierta angustia. Pero el movimiento es muy grande. Hay una gran cantidad de personas que van a buscar alimentos a Cúcuta, medicinas, otros que van a llevar alguna cosa para algún familiar que aquí lo consiguieron más barato. En fin, hay un gran intercambio entre los dos países, pero realmente con mucha nostalgia, con mucha tristeza de ver a esta gente en esas condiciones realmente. Colombia es un país que tiene mucha más experiencia que nosotros en varios temas. Y el tema de la inmigración, valga decir, en cualquier parte del mundo se consigue un colombiano. Mira, es que, Carlos, nosotros tenemos más de 100 años de estar la gente migrando en Colombia. Yo creo que la gente, pues fue muchos años hace que empezó a migrar, pero fundamentalmente fue más o menos en 1900, cuando hubo la Guerra de los Mil Días, que fue una guerra política entre liberales y conservadores, ahí empezó la gente colombiana a emigrar a diferentes países, pero más que todo a Venezuela. Luego vino el año 30, cuando el Partido Liberal toma el poder, después de una hegemonía conservadora de muchos años, hubo una violencia en ese año 30. Luego vino la muerte de Gaitán en el año 48, también la gente emigró en gran cantidad. Después vino alguna violencia por ahí, por el 53, cuando Rojas Pinilla subió al poder. Y luego aparece la guerrilla, aparece las FARC, y luego aparecen los grupos paramilitares, el narcotráfico, y todo eso hizo emigrar a la gente. Y otra causa para que la gente emigrara era la buena situación económica de Venezuela. Un Bolívar que valía 17 pesos, pues la gente venía a trabajar a Venezuela, y con lo que ganaba en Venezuela, le sobraba dinero para mandar a Colombia y para que en Colombia la gente viviera de la mejor manera. De manera que nosotros tenemos muchos años, y unos, como le digo, por la cuestión política, otros por lo llamativo de la moneda, que fundamentalmente Venezuela ha sido un país que ha recibido muchos migrantes, y con eso tenemos nosotros que estar muy agradecidos también con el bello país de Venezuela, que ha acogido tanto colombianos para que de alguna manera salieran adelante. Sí, aunque este caso, o casos son muy particulares en estos últimos tiempos, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de unas pocas personas, sino estamos hablando de una oleada de personas que, bueno, utilizan a Colombia, uno para quedarse, establecerse, y otro para de tránsito, ¿no? Así es, es que la diferencia ha sido que los 3 o 5 millones de colombianos que están en Venezuela se han venido en 118 años, y la cantidad de colombianos que están en Colombia ahora, que pueden pasar de un millón de personas, que se han quedado en Colombia, ha sido en poco tiempo. De manera que para Colombia ha sido un problema grave, indudablemente, porque no estaba preparada para esa migración, Colombia es un país relativamente pobre, Colombia es un país que no tiene posibilidad de darle trabajo a la gente como lo tuvo Venezuela. Cuando el colombiano vino, incluso había colombianos que se venían, pero había venezolanos que iban a buscar obreros para que vinieran a recolectar, digamos, la cosecha del café, que vinieran a ordeñar en las fincas, en las haciendas, que vinieran a trabajar en construcción, que vinieran a trabajar como obreros en electricidad, en carpintería, en emanistería, sastres, relojeros. Bueno, ya tú sabes, Carlos, que yo quisiera hacer un censo en San Cristóbal, y yo pienso que más del 60, 70% de las personas que ejercen ese tipo de profesiones son colombianos. Sí. Volvamos al tema de elecciones el 27 de mayo. ¿Qué tiene que hacer el colombiano que vive acá en San Cristóbal o en Venezuela? ¿Qué tiene que hacer para poder sufragar ese día? Para tenerle hecho a sufragar. Lo primero que tiene que tener el colombiano es su cédula en buen estado. Eso es fundamental. Y segundo, haberse inscrito en algún consulado colombiano. Los que viven en el Táchira tienen la opción de votar o en San Antonio o en San Cristóbal. Depende si viven, por ejemplo, los que viven cerca de la frontera, que puedan vivir en Delicias, Rubio, San Antonio, Oureña. Esas cuatro poblaciones se registran en el consulado en San Antonio. Y el resto del estado Táchira, exceptuando esas cuatro poblaciones, se inscriben en San Cristóbal. La gente que se registró, que se inscribió antes del 27 de marzo, puede votar. Ese día se cerraron las inscripciones. Ya no hay derecho a quien no se haya inscrito, puede hacerlo, no puede hacerlo. Pero también les digo, por ejemplo, a alguien que se haya inscrito, pero que la cédula se le hubiera dañado o se le hubiera perdido y no pueda demostrar que tiene su cédula, no puede votar. Claro, en el caso de los colombianos que están en el Táchira, debe pasar la frontera si no se inscribió por acá, ¿no? Ahora, si la gente, por ejemplo, está viviendo en el Táchira, pero resulta que se registró en Cúcuta, Villarrosario, Los Patios, debe votar allá, pero otra cosa que tiene que hacer es que debe pasar unos días antes, porque la frontera últimamente la están cerrando más o menos tres, cuatro días. De manera que deben tratar de arreglar ese problema, pasar unos días antes para tener la posibilidad de sufragar en Colombia. ¿Usted cree que Iván Duque va a ser el próximo presidente de Colombia? Yo creo que sí, yo creo que sí, Carlos, porque, bueno, las encuestas lo dicen, por una parte, ha venido creciendo mucho en las encuestas, él comenzó con menos de diez puntos, pero a través de los debates, a través de su participación en todos estos encuentros que ha habido de candidatos, la gente se ha dado cuenta que es el más preparado, pero no solamente por ser el más preparado, sino porque es la persona que no tiene un pasado que lo vaya a tratar de dañar, es una persona que no tiene ninguna investigación y que tiene las mejores posibilidades. Debemos ir a la pausa, pero voy a dejar una pregunta al aire que me parece que es muy importante. El proceso de paz de Colombia con el presidente Santos, bueno, está funcionando, aunque hay muchas críticas al respecto, pero está funcionando. En el caso de que gane Iván Duque, ¿qué va a pasar con este acuerdo de paz? Vamos a la pausa. Gracias.